Muy buenos días chavales, soy Chownez y bienvenidos al Final Fantasy XV Estamos aquí continuando con el Festival de los Asesinos chicos y nada Después de haber conseguido en el capítulo anterior las 6 tarjetillas Venga vamos a continuar a ver como sigue esta historia Tenemos que ir allí al punto a buscar al Loki este Que el personajillo tiene una tarjeta que es la que nos hace falta Y nada vamos a continuar chicos, la verdad me está gustando bastante Como han hecho el rollo del Asesinos dentro de Final XV Bueno, no fue una mala idea, a ver Se nota que esto es spam publicidad a tope con el Asesinos No, pero bueno, no No pasa nada, está bastante bien Vamos a sincronizarnos chicos, que es a donde nos mandaban Y esto es claro, como empezamos Ahí está Loki Te tengo cabrón Y ese salto de fe exquisito del Noctis Vale Pues vayamos para allá A Junta Loki Y si es como habíamos visto antes habrá que seguirlo Bien 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 Ya, ya lo voy a terminar No hay todavía no hay que usarlo Los chicos tienen que tener un código que necesitan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por qué más de los enemigos! ¡Nokto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nokto! ¡Vamos a entrar arriba! Ahora es el impacto del jammer. No se puede hacer las habilidades de la actualidad. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. El accidente se muere. Ahora, se puede matar a los demás. Se puede salvar a los demás. No me dejo matarlo. Ah, no me dejo matarlo. ¿What the fuck? ¿En serio? Me dejo de la Neste rara. ¡ slogan de China! ¡Todo esto! ¡No me cuido la Neste! ¡Ya no se puede! ¡Increíble! ¡No me cuido! ¿Pero dejo a más parada? ¡No! ¡No me cuido! ¡No tienes que ir! Vale, volví a cambiar mi escolta Sube Vale, espero que ahora no le de el bug Vale 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 No debería de matar a este hombre, pero no debería de salvar a este hombre. ¡Gracias! Vale. Voy a recuperar la última tarjeta. Voy a recuperar un itineris. Y vamos a... Vamos a correr... Vamos a correr un poco, porque si no, se nos escapa. Vamos a hacer el fin de Loki. ¿Qué es lo que? El asasino... ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! 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 Se fue por la izquierda... ¡Wow! Esto no me lo esperaba... ¡Vamos! ¡Paso! 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 ¡Madre! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡B Weekly! ¡Ostiaaa! 합니다. Buena duda de ellos. ¡No! No lo hemos querido. ¡Está aquí! ¡Está! ¡Héhé! ...¡Cócolóa! ¡¡Héhé yo! ¡Héhé yo! ¡¡¡Yapó! ¡Yapó! ¿Dónde debería, no? Ah, por aquí, vale. Ah, justo en el aire. Vale, vale, vale. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. ¡Huy, Anopto! ¿Dónde fue? Por aquí. ¡Huy, Anopto! Y ahora por aquí, atrás, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Uff! Pasa de estos, pasa de estos. Oh, 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 oh. Vale, 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 tiramillas. Que lo hay clavao. Ah, ¿para dónde? Me tiro para abajo. Pues parece que sí que era para abajo. No. No, era... No, era por abajo. ¡Madre mía! Todos los que me están siguiendo ahora. Ah, Itineris. No, ya lo había visto. No, era por abajo. No, era por abajo. Qué mala. No, era por abajo. No, era por arriba. No, era por allá. ¡Algo! ¡Algo! ¡Aguien! ¡Ok! ¡Lo veamos! ¡Nokto! ¿Quién te llevará a tu arma? ¡Eso que watched the killar! Me llevo la espalda que la cubra a Claudio . Ah, coloca. No debería de ir al mismo era una persona con una persona. ¡Necesito a ti! ¡Todo bien! Sí, por favor. Es que no puedo cambiar... Ah, qué putada que no pueda cambiar de las armas. Pobede de eso, es que no le hago nada. Vale, tenemos que aguantar. Vale, vale, ya le ahorramos bien. Va. No. Pues solo había que aguantar. Luego ya fue... Sobrado. ... Y ahora. Y ahora. Juegos artificiales. Acabó, ¿no? Todos, gracias por su nombre. No lo he dejado. No lo he dejado. No lo he dejado. Sí, sí. No lo he dejado. Sí, sí. No lo he dejado. Claro. No lo he dejado. Pero bueno, lo he dejado. No lo he dejado. No lo he dejado. No hay gracia. No hay nada. No hay nada. La mitad es una monota menor. ¿Qué? ¡Ese era un auténtico asesino! No era Noctis disfrazado. Sí señor, qué guapo. No ha estado nada mal. Un poquito cortillo, pero ha estado bien. Teniendo en cuenta que no he hecho lo secundario, claro. Pero bueno. No pasa nada. Es cosa de... De rayarse cada uno. Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado esta... De actualización del final. Si ha sido así, like, comentarios, compartirlo para que lleguemos a mucha más gente. Y, no sé, decirme vuestra opinión. Qué os ha parecido. Está un poco corto. He ido muy rápido, a lo mejor. Pero bueno. Era así para enseñároslo. Porque esto supone que es sólo para este mes. Pero bueno, en fin. Lo dicho, chicos. Vamos a ver qué nos dan. ¿Esto se podrá omitir? No. Bueno. Pues lo dejaré así y a ver qué nos dan. No creo que esto haya tenido un gran... ¿Cómo se dice? Un gran número de personas ahí trabajando en esto. Por los créditos, digo, ¿sabes? No es un juego completo. Es un DLC, actualización... Bueno, no sé. En fin. Pues nada, chicos. Voy a aprovechar a ver... Para comentaros ahí un par de cosillas. De cosas que quiero traer al canal. A ver. Vamos a seguir con Uncharted. Y con God of War. Aunque bueno. Ahora God of War lo tengo parado. Pues porque ha tenido un problema con la... Con la partida. Que básicamente la he perdido. Lo he perdido. Y tengo que hacer el juego. A ver. Ya lo he empezado. Pues que tampoco es que ande con mucho tiempo. Pero bueno. Lo he empezado. Y ya... Estoy donde Helios. Así que tengo que volver a hacerlo en Titán, claro. Y no es precisamente algo que hagas en dos patadas. Pero bueno. Ya me entendéis. Y nada. Seguiremos con eso. Y luego... Bueno. Infamous Second Song. Que también lo traeré. Pero no sé si hacerlo en directos. Y... FIFA 18. A lo mejor os traigo desde el principio. A ver. Destiny... No es que me huele mucho. Felicidades por salvar el festival de los asesinos. Disfruta de las celebraciones y ten cuidado con los soldados imperiales. Holly te ha dado conocimiento en la vestimenta de Medhai. Podrás usarlo también durante la aventura principal. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Tonta Jannegrul? Explota la play. ¡Pum! Dame, no. No creo. Vale. A guardar las fotos. Una de prompto con asesino. Esta de Noctis también. Nah. Esta ahí haciendo el asesinato. Qué buena. Esta también está guapa. Robotool. Y listo. Brull. Perfecto. Chicos. Tienes un nuevo premio a tu disposición en el punto de canje. Las carreras de chocobos ya están disponibles. La caza del tesoro ha dado comienzo. Gracias por jugar. Disfruta de los asesinos. Vale. Bueno. Pues todo esto ya es... Disfruta de las festividades. Entonces. Es pulular por aquí. Y nada. Pues nada. Chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentarios. Compartidlo. No os olvidéis. Tampoco. Suscribirse al canal. Tenéis el botoncito rojo abajo. Le dais a la campanita para enteraros cuando subo vídeo. Y nada. Chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Hasta luego.